Uno de los retos que enfrentará la Ciudad de México este año en materia de transparencia y protección de datos personales será realizar los ajustes a las normatividades locales a fin de cumplir con las leyes generales que emita el Congreso de la Unión el próximo mes. En la primera sesión pública del 2015 el comisionado ciudadano del InfoDF Alejandro Torres Rogelio destacó. A nivel nacional se incorporan nuevos sujetos obligados, se incorporaron como los partidos políticos, los sindicatos y va a ser un gran reto para que este tipo de entes también le cumplan a los ciudadanos en el derecho que tienen todas las personas de acceder a la información respecto de los recursos que ellos tienen. Agregó que siendo un año electoral deberá haber un efecto de transparencia y rendición de cuentas de estos institutos. Cómo están utilizando los recursos públicos que se les están entregando puede abonar finalmente a que el ciudadano se anime efectivamente y decida votar y después darle seguimiento y además participar de diversas maneras en la toma de decisiones públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!